¡Oh, oh, oh! Yo, oh, oh, oh! Yo, oh, oh, oh! Yo, oh, oh, oh! Yo, yo, yo Le pone el límite al dinero Cuando se quiere pibar No importa nada lo que quiero Es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Buscando en mí